Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Venir siempre que uno viene a Viedma, primero con la gobernadora y después con distintos funcionarios provinciales, gestiones para Villa Regina, obviamente. La gobernadora en el encuentro me entregó el informe de gestión de su mandato con las obras y las acciones realizadas en Villa Regina, así que lo recibí beneplácitamente el informe porque yo ya tenía, vengo siguiendo cada acción, pero bueno, fue el informe que me presentó la gobernadora, así que me lo entregó en mano y yo haciendo gestiones con DPA para tratar de obtener una compensación. Nosotros tenemos la única ciudad que tenemos, Ago y Cloaca, que lo maneja el propio municipio y solicitando una compensación con los gastos que tuve en estos años, desde el 2020 hasta el 2023, así que tramitando ese aporte. La importancia de seguir gestionando y trabajando de manera coordinada de provincia y municipio. Sí, sí, es la única forma, nos quedan 3 meses de gestión hasta el 10 de diciembre, así que bueno, siempre con el acompañamiento de la gobernadora y de la provincia. Gracias. 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 Mabuchito Noticias. Crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita.